La agrupación Gente Chévere visita las instalaciones de Enlace Televisión promocionando sus nuevos sencillos titulados El Juego Tuyo y Me Gusta Aceptar, una nueva apuesta que trae una combinación con varios géneros como el vallenato, la ranchera y un son tropical que caracteriza a los barranqueños. Tenemos un video oficial con la canción Me Cuesta Aceptar, un video muy bonito con mucho esfuerzo y mucho cariño Y también está el video leading de El Juego Tuyo, una canción pues bastante extrovertida con una escena bien chévere con Alex Romero, nuestra voz oficial y Nando Salcedo Se los recomiendo para que pues lo busquen ya en Youtube como Me Cuesta Aceptar, Gente Chévere y El Juego Tuyo, Gente Chévere. Estos dos sencillos musicales con su video oficial de la agrupación Gente Chévere con la voz de Alex Romero Y en el acordeón Nando Salcedo se encuentra disponible en las diferentes plataformas musicales estos dos sencillos. En realidad es una historia en dos canciones porque tuve la oportunidad de conversar muy a fondo con el compositor Y las canciones son de la vida cotidiana de él, son con la historia que le pasa a una mujer que está todavía en la vida con él Y bueno, para que la escuchen, se la gozan, tras de eso me cuesta aceptar traer una combinación muy importante de ranchera con vallenato Los artistas invitan a la comunidad de Barranca Bermeja para que escuchen sus nuevos temas musicales Y conozcan el trabajo que han venido realizando durante el 2019 Y conozcan el trabajo que han venido realizando en la comunidad de Barranca Bermeja para que escuchen sus nuevos temas